Canta conmigo Nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a lavar A Dios Hermano Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a lavar En esta noche le vamos a alabar ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántenlo de nuevo Al Dios el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a lavar Que la dama, Señor Conmigo A Dios el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eterna Consolador Unidos Todos a lavar Alábales 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 Al Hijo Nuestro Redentor Al Eterna Consolador 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 Adoradle, adoradle, Él ha sido bien. Canta la gloria de ese hombre, pues es digno de exaltar. Declárenlos a los pueblos de su amor y majestad. Adoradle, adoradle, a Jesús ser rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que gobierne sobre toda creación. Adoradle, 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 Él ha sido fiel. Canta la gloria de ese hombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adoradle, a Jesús ser rey. Nos hemos compregado en este día para darle gloria. Si, la música tocamos, las voces se elevamos para darle gloria. Un sombre, adoradle, a Jesús ser rey. Un sombre jubilor ha llenado este lugar. Por el propósito de su nombre levantar. Adoradle, 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 Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adoradle, a Jesús ser rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo. Te esperamos, te esperamos Señor. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que el gobierne sobre toda creación. Adoradle, 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 Él ha sido fiel, muy fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adoradle, a Jesús ser rey. D Para, la gloria, adoradle, 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 a Jesús andor Cybrain. CHICA moodle, adoradle, 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 Her name, julio feel. Canta, fricero, ador gitano, en los árabes de su amor y majestad. Muy fiel Cantar la gloria de su nombre Pues es digno de Isatán Dejaremos a los pueblos De su amor y majestad Alabarle Adorar A Jesús el Rey Alabarle Alabarle Solo a Él Aquí arriba Adorarle Adorarle Él ha sido fiel Para con todos nosotros Ha sido fiel el Rey Cantar la gloria de su nombre Pues es digno de Isatán Dejaremos a los pueblos De su amor y majestad Adorarle 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 ¡Ese es lo más fuerte!